Hola chicas, hoy vamos a tejer en espiral porque luego me preguntan ¿Cómo se trabaja en recto? o ¿Cómo se trabaja en espiral? ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que ustedes cuando hagan la base de su trabajo y luego siempre les especifican después de terminar sus aumentos van a trabajar en recto tantas vueltas ¿Ok? Hagan de cuenta que les dice trabajar en recto 10 vueltas, ¿Cómo lo van a hacer? Primero van a colocar un marcador aquí en el último punto de su vuelta normal ¿Ok? Ahora solamente se trata de tejer un punto sobre cada punto ¿Ok? Simplemente tejer un punto sobre cada punto ya sin tener que estar cuidando cuantos aumentos, cuantos puntos, etc. Simplemente van a tejer punto sobre punto ¿Ok? Así van a continuar tejiendo Miren chicas, aquí ya he terminado la vuelta Ahí está Tejo mi siguiente punto Quito el marcador para que no estorbe Vuelvo a tejer Vuelvo a tejer En el punto de la vuelta anterior Donde se supone Ya termine una vuelta Entonces colocamos el marcador Pero ya en el punto bajo De abajo ¿Ok? Ahí está Así aquí Ya hemos terminado una vuelta Vean Está exactamente arriba del marcador Así vamos a seguir tejiendo todas las vueltas que nos hagan falta Y ustedes para saber cuantas vueltas llevan Simplemente vamos a contar Todas las hileritas ¿Ok? Miren como el tejido Poco a poco se va haciendo Vean Como se va formando Como una cazuelita ¿Ok? Ahí está Así cuando ustedes quieren ver cuantas vueltas llevan Simplemente cuentan Uno Miren Arriba del marcador ¿Cuántos medios puntos están? Están en este caso dos Quiere decir que llevamos dos vueltas De donde nosotros terminamos de tejer Todos Nuestros puntos normales ¿Ok? Ahí está Así es como van a saber Cuando tejen en espiral Miren Bueno chicas Cuando ustedes terminen de tejer sus vueltas Vean Aquí ya están Van a terminar justo Por arriba De el marcador Vean Ahí está Así es como van a contabilizar sus vueltas Y ahí van a terminar Ok Para terminar sus vueltas No nada más hagan su medio punto Y ya Cierran y cortan su hebra Van a hacer su medio punto Su último medio punto Y antes de cortar su hebra Simplemente hacen Un punto deslizado Que es solamente meter Y sacar ¿Ok? Así Se nivela su vuelta Miren Ahí está Ya pueden cortar su hebra Para seguir con su trabajo Por así es como van a contar sus vueltas Y así es como la van a terminar ¿Ok? Espero Les sea de ayuda Gracias 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 Gracias